Cierra los ojos, cura la herida, y busca... Mega, en su horario estelar de las diez de la noche, presenta... Los jueves, autopsia. Los viernes, el happening con Ja. Y el sábado, la ley de la selva. El horario estelar en Mega, se vive. ¿Lo que hay que hacer por la plata? Tú solo tienes que comprar esta tarjeta Belsau's prepago y canjearla por un quino. Yo tomo leche. Se nota, ¿no? Salud. Si sale celeste, me afeito. Si sale naranja, me quedo con el de chaqueta. Si sale rojo, no hay otra vuelta. Si sale amarillo, me caso. Bueno, si sale dos veces seguía. Rocklets Chocolate y Rocklets Money, ahora en sus nuevos packs. Rocklets, el color del chocolate. Cuando Henry conoció a la chica de sus sueños... Henry Roth. Morning. Los dos vivieron felices... Los dos vivieron felices... Don't you remember me a little? ...por un solo día. Here she comes. Look cute. Why is she not slowing down? Uh-oh. Como si fuera la primera vez. El sur chileno. Lejano. De naturaleza hostil. Con geografías abruptas y clima implacable. El sur chileno. Donde la conquista es diaria. Un lugar donde solo algunos hombres pueden vencer. ¿Cuál será su secreto? Lee Woo Park. Obleas chilenas. Efectivo para dolores de cabeza, reumatismo, dolores de muela, grites y resfriados. El secreto de la gente del sur. Te conozco y te entiendo. Despiertas de un sueño de ocho horas y te levantas lleno de dudas. Empiezas tu día pero no sabes cómo terminará. ¿Qué harás? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quieres encontrar un espacio en un sitio repleto y una oportunidad en un mar sin ellas? Gritar en un mundo sordo. Puedes abrir un paso entre la multitud. Marcar la diferencia. Puedes cumplir tus sueños. Porque ¿de qué sirven si no se van a cumplir? Puede ser mejor. Tener un futuro mejor. En un lugar mejor. Sube tu diversión con Fanta. Disfruta, hombre. Disfruta. Disfruta, hombre. Disfruta. Disfruta, hombre. Disfruta. Me da un disfruta, por favor. Antíacido disfruta. Vida disfruta y que no le discutan. Me da una disfruta, por favor. Disfruta, pajarón. Disfruta. Cuando sufra un dolor de cabeza, tome Tapsin para el dolor de cabeza. Y sienta su rápido efecto. Tapsin para el dolor de cabeza. La fórmula más preferida en el mundo. Pídalo en tabletas. Tapsin para el dolor de cabeza. ¿Hay dolor? Con Tapsin no hay dolor. Juegos Olímpicos Atenas 2004. Los Juegos Olímpicos vuelven a su origen. Atenas. Y Mega se los presenta especialmente de lunes a viernes a las diez y media de la mañana. Los sábado y domingo a las seis de la tarde. Y además en Meganoticias Matinal y Meganoticias Primera Edición. Cierra los ojos, cura la herida y busca... Yo pensé que esto iba a ser un poco más de aficionados. ¡Mira! Se ve que es un profesional. No lo es. Se ve que puede sentarse tranquilamente a cualquiera de ellos.